Y bueno, la pregunta con todo este panorama que tenemos y que pues no es producto de la apreciación, sino que es producto de la realidad del trabajo o del nulo trabajo que han hecho estos 42 diputados de la 62ª legislatura, ¿habrá costo político en estas elecciones para los partidos políticos que van a contender precisamente en esa condena? Por supuesto que lo va a haber y quienes finalmente lo pagarán serán los mismos partidos políticos. Nunca en la historia de este país yo había observado que el aceite y el agua se juntaran. ¿Cómo es posible que el PAN y el PRD, el PAN de un partido de derecha, el PRD de un partido de izquierda, con ideologías distintas lleguen y se junten? Lo único que demuestran es que es el interés económico y la ambición por el poder. No es posible. Yo no lo puedo entender así. Durante toda la vida estuve observando precisamente y en mi trabajo periodista que estuve observando esta acción de cada partido. Y no es posible, o sea, no lo concibo. No puede ser. Ideologías que no coinciden y no hay coincidencia por ningún lado. Ahora se juntan para llegar al poder. Y llegan y demuestran que no tienen la capacidad. Si los partidos políticos dejan de ser esta opción ciudadana, nos lleva al caso de Monterrey, al caso del Bronco, un candidato independiente. ¿Son confiables estas candidaturas independientes? ¿Qué tan fácil es para un ciudadano? No vamos a hablar de un político, vamos a hablar de un ciudadano poder acceder a estas candidaturas independientes. No, es más fácil fundar un partido político nacional que acceder a una candidatura ciudadana. A raíz del triunfo del Bronco, 14 estados, entre ellos Oaxaca, endurecieron los requisitos para ser candidato independiente. Ahora con el problema del penal de Topo Chico, toda la prensa vendida, maiseada también. A la que no le dio publicidad. Sí, sí, sí. O sea, si le fueron encima al Bronco, que ni la debían ni la temía. Eso lo hubiera pasado con la Fuerza Federal ahí o sin ella. Ya ha pasado en otros reclusorios, de hecho, ¿no? Además, bueno, con la segunda fuga del Chapo, pues no puede el... Sí, sí, no puede el gobierno federal decir mis penales son seguros y el del Bronco no es seguro, ¿no? O sea, pero desgraciadamente vivimos ese estado de simulación, como dice Pedrito, ¿no? O sea, y es en lo que nos vamos. Ahora, finalmente, aquí en la candidatura de Muratito, bueno, pues el PRI ya la tenía ganado, ganada la elección, pero escogió al candidato más vulnerable. Y eso, bueno, pone esta elección en un estado salvaje, ¿no? Y finalmente el PRD, el PRD PAN, que no define a su candidato, ¿no? Por un lado tiene a Garfias y por el otro lado tiene a Benjamín Robles, ¿no? Uno que quiere que la designación del candidato sea por encuesta y el otro que la quiere por convención de delegados. Y que también en esa decisión, Gavino Cue, porque Gavino Cue es también socio del PRD, o sea, él compró una tribu, él es dueño de una franquicia, de una tribu del PRD, ¿no? Y entonces, bueno, se juega en la elección del precandidato el triunfo o el fracaso. Entonces, bueno, esta elección está de ambiente y todavía falta ver, bueno, qué pasa con otro partido como puede ser Morena, ¿no? ¿Por qué eso no se le... Pero en ese sentido, en primer lugar, esta elección está manejada por exgobernadores. Diódolo Carrasco apoyando a Pepe Toño, igual que el gobernador actual. José Murado, obviamente que impulsando a su hijo, aunque diga que se quieran deslindar, es difícil que lo haga. Y, digamos, Salomón Jara, con tres procedimientos administrativos que viene arrastrando, porque está siendo investigado por la Contraloría Estatal. Y además que es compadre de José Murado. O sea, se vuelve como una red de complicidades y a ver de qué... a quién después favorezco en votaciones. Y no hay un candidato que diga, bueno, este le puedo creer mínimamente porque no está corrompido o no favoreció a ningún lado. Pero fueron colaboradores. Salomón Jara, como Pepe Toño, fueron colaboradores de Gavino Cuenca. Y si uno no pudo poner orden en el transporte y el otro fue acusado de desfalco en la Secretaría de Agricultura, donde el campo está totalmente descapitalizado, descapitalizado, está abandonado, ¿cómo le vas a creer si no pudieron hacer en un espacio tan pequeño, no pudieron hacer nada? ¿Cómo van a crecer ahora, ya siendo gobernadores? ¿Van a tener la llave mágica para solucionar los problemas? No, ya no les creemos. Oye, se te olvidan los zulicistas, ¿no? Bueno, es que como ahorita ya lo dejaron fuera, pero quién sabe a quién se van a inclinar, porque no lo van a favorecer. Exactamente, porque tendrían que ser muy ingenuos los zulicistas de que suponiendo que ganara Murat, les van a dar juego. Si acaso les dan juego los primeros meses y después los truenan. Y entonces también los zulicistas están jugando su permanencia. Llevan seis años de sequía, otros seis años como grupo político no lo aguantan. Entonces los zulicistas, dependiendo de para dónde la jueguen, se juegan su sobrevivencia como grupo político. Estamos entendiendo que estos poderes están ligados uno con otro. Estamos hablando, este es el tema de la elección para gobernador. Pero esto indudablemente va a repercutir en la elección para diputados, el trabajo en el Congreso del Estado. Sí, a su equipo, a sus cómplices. No van a poner a alguien que sepa o que venga a salvar al Estado. Van a poner a quien les pueda proteger las espaldas. Pero curiosamente... Aquí están por uno los juegos de intereses. Es evidente que son juegos de intereses los que van a poder más en la colocación de cada uno de los diputados o el que quieras. Exactamente. Y lo que es peor, que la corrupción va más allá de incluso los juegos de intereses. Porque el Congreso local actual lo compró completo, Gavino Cueh, incluyendo a la oposición que serían los priistas y los verdes. Todos por parejo los compró, independientemente de ideologías. Esa es la realidad. Que bueno, vamos a ver nuestros queridos televidentes para dónde votan en este 5 de junio. Pero el resultado del voto de hace tres años y de hace seis años es lo que tenemos actualmente sobre la mesa, que es una tremenda corrupción y una gran desilusión porque legislaron poco y mal. Legislaron poco y mal. Y entre este trabajo que dejaron pendiente, hay un tema que yo quiero enfocarme en especial, la ley de protección al periodismo, un tema que nos adeudan precisamente quienes trabajamos en los medios de comunicación. La violencia contra este gremio ha aumentado en todo el país, en la zona sureste se ha enterado en forma muy especial, en Veracruz, Oaxaca, hemos tenido ya acontecimientos lamentables. Entonces, parece ser que no les interesa el trabajo de los comunicadores. Es que nunca han interesado. Y además, dice que las leyes las hacen los delincuentes para que ellos no pisen las cárceles. Entonces, obviamente que no se van a flagelar. Volvemos a lo mismo. Entonces, una ley de protección a periodistas no va a pasar. Yo siempre he sido escéptico en ese sentido. Tenemos que cumplir con las reglas de ir a presentarla y que se entregará a las comisiones para ver si de verdad quieren trabajar. Pero obviamente que no van a pasar, no van a flagelarse o van a sancionar a quienes cometen los delitos, a quienes violan las leyes y a quienes obviamente se les exhibe por corrupción. Desgraciadamente, lo que está prevaleciendo actualmente es la creación de redes de periodistas a nivel nacional para hacer denuncia y para llevar casos, agotar los casos localmente y luego a nivel nacional para después recurrir a instancias internacionales. ¿Por qué? Porque a nivel local no se va a hacer nada ni lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque es darse un balazo en el pie. Y luego, además, si hay medios o representantes de medios de comunicación dentro del Congreso, tampoco se van a fregar porque muchos de los medios de comunicación son de empresarios, no son periodistas y no se van a ver beneficiados. El que está desprotegido es el periodista de a pie, el que está en la calle, el que trata de hacer un trabajo periodístico. Pero las empresas o las líneas editoriales de las corporaciones o algo así, pues obedecen a líneas políticas o económicas. Ellos están protegidos. Tenemos que seguir trabajando los periodistas en este marco del desampago, podríamos decir, porque estos hechos violentos que nos han consternado y que han impactado terriblemente en la opinión pública en los últimos días, el caso de Guerrero, el caso de Veracruz, el caso de Anabel Flores, el de Oaxaca, de nuestro compañero aquí en Mehuatlán, de Porfirio Díaz. No, aparte de la costa que mataron apenas. Exactamente, sí. El hecho más reciente, Marcos Hernández, un periodista también, como decía Pedro Matías, de a pie. Vamos a seguir viviendo el desampago. Tenemos que seguir sorteando este tipo de actividades. Si queremos realmente hacer periodismo en serio y periodismo que le sirva a la sociedad. Alfredo. Definitivamente, tenemos que aumentar la presión internacional. O sea, ahora sí que por las buenas no vamos a tener una ley de protección al periodista. Ni se va a poder ejercer el periodismo libremente. O sea, a nivel internacional la cosa está en ebullición. Es objetivo que México es un país riesgoso, de alto riesgo para ejercer el periodismo. Claro, el periodismo en serio, el periodismo que realmente beneficia al pueblo. No ese periodismo comprado de los empresarios, como decía. Pero para que logremos esto, se va a necesitar mucha presión internacional. O sea, aquí realmente México ha caído en una espiral de corrupción que es tremendamente salvaje y que, bueno, lo vamos a ver en las elecciones también. Van a estar muy cuestionadas estas elecciones. Claro que sí, pues ya nos tocará estar dándole cobertura a este proceso electoral. Muchísimas gracias a los tres, a Félix García. Gracias por estar con nosotros. Félix, Pedro, Matías, Arrasola. Y por supuesto, Alfredo Brena. Ha sido un gran gusto escucharlos, conocer el punto de vista de ustedes en torno al trabajo de la 62ª Legislatura en Oaxaca. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención y lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, nos veamos aquí, Canal 152 de Cable. Hasta entonces. Gracias por ver el video.